Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal como podéis ver hoy tenemos la review del bullet journal, voy a enseñaros como he utilizado el mes de noviembre y como he preparado el mes de diciembre, que chicos que ya es el último mes del año ya voy a acabar esta libreta ya dentro del Christmas Hack os enseñaré un poco como ha quedado todo el diario colecciones y varias cositas más también veremos como preparo el nuevo diario de cara al nuevo año, pero vamos a lo que vamos vamos a ver que tal me ha ido el mes de noviembre que si os acordáis teníamos esta portadita que hice para el nanoraimo luego tenemos aquí la organización mensual y todo lo que serían objetivos pelis y libros por ver y leer mis trackers, que sabéis que este me ha gustado mucho de hecho lo he vuelto a repetir, como podéis ver aquí tengo un tracker extra porque he estado a tope estudiando japonés si, no estamos a final de mes porque sabéis que preparo estos vídeos un poquito antes para que podáis tener ideas para vuestros bullet journals y estamos a día 23 y entonces pues mira, he cumplido todos los días de noviembre estudiar japonés cada día y estos son un poco los trackers que llevo al día en esta siguiente página tenemos todo lo que sea pues la organización de los vídeos del mes que ya sabéis que esto también es algo que repito y me va súper bien para organizarme pues las publicaciones, etc luego esta página que hice para el nanoraimo en la cual tengo algunas notas y algunas ideas para la novela, que esto es secreto en la siguiente doble página tenemos lo que serían pues los happy thoughts que sabéis que es esto que hago cada mes que me hago esta lista y cada día me apunto pues el highlight lo que mejor me haya ido ese día o lo que me haya hecho más feliz ese día y luego en esta página de aquí tenemos los favoritos del mes que luego sabéis que os hago el vídeo en el canal aquí ya empezaría lo que serían las organizaciones semanales que como podéis ver hice diferentes opciones y ya por último lo que preparé fue cositas para el Christmas Hack esto no os lo voy a enseñar porque está lleno de spoilers de todo el mes que viene entonces nos saltaremos esta sección ya la veréis cuando haga el review final del diario Bullet del 2018 pero bueno ya os digo que estas páginas están que echan humo porque estoy preparando todos los vídeos ya es que nos queda nada para empezar estoy súper emocionada dadle like al vídeo si queréis ya el Christmas Hack entonces ahora nos saltamos todo lo del Christmas Hack y llegaríamos al mes de diciembre en esta última página que tengo aquí esto está tapado porque también es top secret pero tengo una pequeña lista de cositas que quiero o necesito pues para navidades a ver si pues mis papis o algo me regalan entonces bueno vamos a ver como he preparado el mes de diciembre ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Adiós.